Madre, la agarró muy recio el camarada, mira Hijo de la chingada La agarró bien recio y uno, mira La madre, no, yo por eso mira mil veces despacio, hijo de su pinche madre Despacio, despacio Qué bárbaro, mira Mi favorita Madre, pobre camarada, quedó abajo Bueno, chinga la madre La madre, hijo Bueno